Ella no quiso tanto Yo aún sigo enamorado Juntos atravesados Nostalgias del pasado Ella, como os diría Era mi luz y mi razón Cuando la lumbre ardía Solo palabras de amor Palabras de amor Sencillas y tierras Luchamos al vuelo por primera vez Apenas tuvimos tiempo de aprender Que cien despertábamos de la vida Nos bastaban esas frases hechas Que evitó nada Que tras nos adoraba De historias de amor Sueños de poetas A los quince años No se saben más Ay, que sabonés Ay, que sabonés Ay, que sabon panás Habaites perdrai maimés He tornado a encontrarlo, pero subida pasa fos, allí donde me llega una canción. Velles notas, veis de cor, veis paraules d'amor, paraules d'amor. Dos cens, gires i temples, no sabíem bé, teníem quins anys, no havíem tingut massa ardents per aprendre. Tots uns despertàvem del sol dels infants. En teníem prou, en tres frases estretes, no havíem après. Tantics no varíem, històries d'amor, somnis de poetes, no sabíem més, teníem quins anys. Tots uns despertàvem. 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 Gracias. Gracias.